¿Qué es la jornada? La jornada de lo que tiene que ser la justicia, más eficaz, más cercana a la víctima y con una coronación de lo que llaman ellos del juicio por jurado. Es un tema que se va a discutir con el transcurso de las reuniones de comisiones, donde vamos a poner ya en consideración, a partir de hoy, de los señores legisladores, el proyecto que presentó, que está presentado hace dos años atrás, reforma del Código Presidencial Penal, que es también de autoría del doctor Pandolfi aquí en la provincia de Reunillo, que han trabajado en esto, con otro equipo de colaboradores. Y también el trabajo que ha realizado la legisladora Alí Pichirini con la presentación de un proyecto mucho más chico, pero en definitiva un proyecto que tiene también la reforma del Código Procesal Penal, con lo cual vamos a trabajar con ambas en las comisiones de la legislatura. La idea es darle un tratamiento serio, responsable, con el correr de estos dos meses que nos quedan. En septiembre y octubre van a ser meses de debate y discusión del proyecto de la reforma del Código Procesal Penal, que en definitiva, vuelvo a reiterar, tiene como único proyecto poder llegar a la gente, tener una justicia que sea una justicia oportuna, tener una justicia que tenga en cuenta a la víctima, saber que la víctima tiene derecho a tener un abogado, pensar en que los juicios no pueden ser eternos, como hemos tenido juicios en nuestra provincia, que han durado prácticamente 14 años, se recompilan pilas y pilas de expedientes y de papeles, los juzgados se llenan de miles de papeles dentro de los expedientes y la justicia nunca termina de resolver los gravísimos problemas que hemos tenido en la provincia, de corrupción, de hechos de violencia, de muerte, como la que hemos tenido, casos irresueltos, con el doble crimen de Río Colorado, triple crimen de Chipoletti, otras situaciones que no han sucedido en la zona cordillerana. Bueno, de alguna forma, este nuevo proyecto, este nuevo código de procedimiento penal es lo que viene en definitiva a tratar de subsanar todas y cada uno de estos errores que hemos tenido durante todos estos años y en la deuda que tiene la justicia, en este caso la justicia de Río Negrina, con toda la sociedad.